Ha ganado el Español en Cornella, el Prat ha sido en los últimos instantes al Celta, partido muy equilibrado, con poca cosa en la primera parte. Raúl de Tomás repasando detalles antes del inicio del partido en el que él volvía al once inicial. Y Yago que va a tener la primera oportunidad para el Celta, intervino Diego López. Antes eso sí, Oscar Gilda había amortiguado el disparo del de Moaña, la mejor del Español, llevada por Sergi Dardé. Este, preciosa acción individual que nadie remata. Ha sido el futbolista más destacado, más brillante del mediocampo de Vicente Moreno. Sergi Dardé, que intervendría decisivamente al final del partido. Aquí Raúl de Tomás envía ese centro alto, balón colgado por Oscar Gil. Momento ahora para el Celta, oportunidad que salva a Diego López tras el autorremate de Leandro Cabrera. Y la más clara sin duda, dos oportunidades para Yago y Franco Cervi que salvan bajo la portería a Diego López. Adria Pedrosa y Oscar Gil, una auténtica carambola. En los últimos minutos fue el Español quien aprovechó la entrada de Buley para fabricar esta jugada donde Javi Puado falla un gol cantado. Pero después, Dituro se equivoca en la salida de balón y lo va a castigar el Español. Dardé para Buley y gol del jugador asiático. Tanto que le daba los tres puntos al Español y lo que es más importante, le daba virtualmente la permanencia al equipo de Vicente Moreno. 1-0 finalmente para el equipo Españolista. No somos conscientes de que el descenso todavía no, o sea, los de abajo están ganando y nosotros tenemos un margen, pero no es definitivo. Y tenemos que ganar como sea y hemos desperdiciado una gran oportunidad. Si te soy sincero, hemos generado, pero tampoco hemos generado mucho. O sea, el partido ha ido de un lado para otro, no hemos tenido el control, no hemos sido contundentes, no hemos sido agresivos como normalmente somos. Hemos hecho muy pocas faltas en la primera parte y ahora en la segunda parte, cuando mejor estábamos en los últimos diez minutos. No sé por qué empezamos a sacar en corto, a jugar pausado, a buscar el empate cuando tenemos que ir a por la victoria. Ellos están empatados a puntos con nosotros. Montaña Rusa, al final es un equipo, el Celta, que te lleva a eso, a que caigas en su desesperación de tener el balón. Después, si le saltan la gente que tiene arriba cuando reciben entre líneas, pues es muy complicado ya defenderlo porque se meten muchos por dentro. Al final creo que tenemos un equipo muy compensado en todos lados. Llevamos varios partidos defendiendo muy bien. Creo que es un poco la solidez que perdimos hace un par de meses, creo que hemos recuperado. Al final cuando tienes portería cero... Goles, paradones, todos los resúmenes. ¿Aún no estás suscrito? Sigue a La Liga en YouTube. ¡Suscríbete!